Bueno, Robert, qué lujo, con el invitado acá en el podcast, acabamos de grabar lo que va a ser el estreno del próximo domingo con el amigo Eduardo Leota, que gentilmente nos vino a visitar y nos trajo la Torino G. FDS, año 75, un auto que los que la conocen ya saben y los que no la conocen, más o menos por las imágenes se van a dar cuenta del nivel de auto que estamos hablando, sumado de los quilates de Eduardo como restaurador, como una persona tan idónea y cercana a Torino, y que hoy la tengamos dentro del estudio, el podcast de Oldtimer, realmente un placer. Un placer, un podcast de que hablamos de las cuatro marcas norteamericanas, ¿no? Así es, de los autos deportivos que se fabricaron en nuestro país en los décadas del 60, el 70, como por ejemplo Torino, Falcon, Doge y Chevy, por supuesto. Exactamente, llegamos hasta finales de los 70, donde se pone picante la cosa, donde todos... Hasta cuando se inicia el retiro de las grandes marcas. Hablamos también de las pick-ups, porque ahí también se puso picante la cosa con todas las marcas presentando productos, y bueno, vos también sos dueño de un Taunus, así que tenés dos marcas de las llamadas de origen norteamericano, las que compiten en Autoclásica de origen norteamericano, y por supuesto en este avance no vamos a perder la oportunidad de escuchar... una GS en vivo, con sus tres Weber, y en un ambiente cerrado, que es más que una sinfonía. Así que vamos, Eduardo, cuando quieras. Impresionante. Fue frío. Sí, como arrancó. Impresionante, ¿eh? Focura. Dos palabritas de la GS, potencia, los tres carburadores. Sí, es un auto bastante particular para manejar, es un auto de relación larga, en lo que se refiere al diferencial, el motor es muy potente, y a la vez tiene un sonido único, tanto de admisión como de escape. Es un auto que tiene un andar muy lindo, y está muy equilibrado y muy relacionado para todos los cambios. Es un auto interesante andar de carro, es muy lindo. Y en este caso, voy a aclarar, para los que les llame la atención las llantas, sabiendo de realmente, de cómo le gustan los autos originales a Eduardo, que acá vemos que tiene palier flotante. Es decir, un equipamiento que le suma al auto, más un auto de tanta potencia, puede sin dudas, se las hubiera retirado en las llantas. Pero, creo yo que valía la pena la modificación. Claro, el auto lo tiene puesto de toda la vida. Entonces, cuando restauré el auto, se lo dejé. Tiene palier flotante, freno a disco atrás, y las llantas de época, ¿no? Es algo que es algo moderno, lo que yo haya colocado. Así que se lo dejé como un agregado a la época del coche, ¿no? Sí, sí, y que le viene bien. El hecho del palier flotante, freno a disco atrás. Pues, vos sabés que el equipo freno a disco atrás que tiene este auto, es un equipo Bendix que desarrolló para Torino en los años 70. Sí, sí. Y este equipo, bueno, es uno de los pocos que se fabricaron. Lo tiene puesto. Un auto muy buscado, ¿no? Y coleccionable, pocas unidades con un motor, pocas unidades con el otro motor. Sí, se fabricaron 231 unidades, quedan pocas hoy. Y, bueno... ¿Esta es la número? La 188 de 231, es esta. Perfecto. Bueno, y está original, salvo lo que mencionó Roberto, sobre el tema de las llantas y el palier y las situaciones traseras. Pero, bueno, tengo las llantas originales, yo podría revertirlas, pero no dejé así. No, no, no. No dejé así. Sí, sí. Cerramos el avance con la última acelerada, ahora que calentó un poquito. Me voy para atrás del escape, así la escuchamos. Dale, dale. Impresionante. Bueno, Eduardo, gracias por venir. No, al contrario, gracias a ustedes. Y no se pierdan este domingo, Robert, el próximo podcast. Va a ser un podcast de los que realmente, si bien tratamos que todos tengan un mismo nivel, este no va a desentonar. Mantenemos, como decimos siempre, la vara bien arriba. Nos metamos bien. Gracias.